Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Una tarde más en este foro, acércate a Rocío. Bueno, pues les cuento que se sigue comunicando muchas personas con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto que les contestamos y tratamos de atender lo más pronto posible. Tal es el caso de Anayeli, quien se comunicó porque dice que está desesperada, porque su marido la llena de humillaciones, de malos tratos y esto es aparentemente por una vida que pues llevó en su pasado. Pero además, este señor la conoció así, trabajando en lo que se dedicaba a ella. Algunas veces los hombres que humillan y maltratan a las mujeres no son muy comunes, pero a veces se debe también en muchas ocasiones a que ellos vivieron o vienen también de una familia violenta. O quizá porque se pueden sentir superiores a las mujeres. Y es una forma como de demostrar esa supuesta hombría, ¿no? Esta tarde nuestro tema es Mi marido me humilla por mi pasado. Y bueno, les comentaba yo precisamente a Anayeli, quien ha tenido esa vida llena de abusos, de sufrimientos, desde muy pequeñita, apenas contando con seis años de edad. Su marido supo la verdad desde que se conocieron, pero ahora le reclama todo el tiempo de esa vida pasada, pues que ya prácticamente no existe, pero que sí forma parte importante de ese pasado de Anayeli. Vamos a conocer su historia. Ya no soporto más. Las humillaciones son demasiadas. Ya no lo aguanto. Él me humilla, me atormenta, me grita, me maltrata. Y todo por haber tenido un pasado así, un pasado tan tormentoso. ¿Por qué él no comprende? ¿Por qué él no me entiende? He tratado de ser una buena mujer, pero Eduardo, todo el tiempo me recuerda a mi pasado. Me hace sentir una mujer sin valor. Me hace sentir sucia. Ya no quiero, ya no puedo vivir así. He pensado en mejor dejar de vivir. Bienvenida, Anayeli. Gracias, Rocío. Te presento, Adriana Ortiz, nuestra psicoterapeuta, nuestra psicoanalista de esta tarde, y Alonso Peña, nuestro abogado. Están aquí para apoyarnos, para ponerse a tus órdenes, ponernos a tus órdenes y saber cómo es que te vamos a ayudar, mujer. 28 años de edad. Sí, tengo 28 años. Y una depresión... Que no he podido superar en muchísimo tiempo. Pero, mujer, es que tampoco te has tratado nunca. Porque yo, la verdad, no sé cómo avanzar, no sé cómo superar. O sea, ¿quieres salir de donde estás y no sabes cómo hacer lo que me quieres decir? Sí. Mira, Rocío, te voy a platicar. Yo, cuando tenía seis años, mi mamá empezó a abusar de mí. ¿Cómo? Ella permitía que su pareja tuviera relaciones sexuales conmigo. Eso sucedió. O sea, tu padrastro. Sí, mi padrastro era la primera persona que abusó de mí. A los seis años de edad. A los seis años de edad. ¿Tú conociste a tu papá biológico? No. ¿Tu hermana tampoco conoció a su papá biológico? Y son de diferente papá. Sí. Ahora, ¿tu mamá se dedicaba a la prostitución en ese entonces? Sí, Rocío, ella siempre se ha dedicado a la prostitución. Cuando dices siempre, hablamos de cuántos años más o menos que tenía ella. Pues yo tengo entendido que ella se dedicaba desde que tiene 12 años. ¿A la prostitución? Sí. ¿Y quién la puso en ese mundo de la prostitución? No lo sé. ¿Nunca se los dijo? ¿Nunca se lo preguntaste? ¿Nunca nos lo dijo y la verdad yo nunca se lo pregunté porque a veces es más feo cuando tratas de preguntar algo a una persona que nunca te está protegiendo. No sé, tú como mamá, si lo que más quieres es proteger a tus hijos, ella jamás lo hizo. Ni conmigo ni con mi hermana. Cuando yo tuve tres, ella me dijo que ya podía irme a prostituir con otras personas por necesidad. ¿Tú en qué momento te pones a pensar que por necesidad se puede hacer eso? No, mi vida, o sea, vaya, tu cabeza está muy clara en ese sentido y me da gusto porque a pesar de lo que has vivido, no piensas que esto es, o sea, no lo han normalizado. Aparte, tú ya eres mamá, creo que tienes dos niños de 2 y 6 años de edad. Sí. Y qué bueno que piensas que así no somos las mamás. Sin embargo, lo que yo te estoy preguntando es para tratar de entender, o sea, lo que a veces es prácticamente incomprensible, yo creo, ¿no? Adriana te está escuchando y creo que está más o menos pensando lo mismo que yo. A ver, ¿por qué el comportamiento de esta señora? A lo mejor a ella también la obligaron. Esto no es excusa que haya puesto a sus hijos a hacer exactamente lo mismo, pero ¿por qué permitir el abuso a los 6 años de edad? Y cuando tú le dices a tu mamá, oye, ¿está pasando esto? Ayúdame. Ella te dice, pues, no, o sea, tienes que hacerlo. Sí. Ella lo único que hizo fue decirme, está bien, nada más, no pasa nada, ya pasó. Entonces, cuando va avanzando el tiempo, te comento, yo a los 13 años, ella me dice, lo tienes que hacer porque no tenemos para qué comer, porque no tenemos para, bueno, lo básico, comer, no tenemos para eso, no tenemos para vivir. ¿Qué le contestaste algo? Yo nada más agarré y le dije, no quiero. Y ella me dijo, o sea, era tanta su manipulación que me hacía sentir culpable el hecho de que yo no quisiera. ¿Qué te decía? Ella agarraba y me decía, Ana, tienes que ser buena hija, tienes que entender que si yo no te puedo dar las cosas, lo tienes que conseguir de otra manera. Ella nunca me enseñó a hacer otra cosa y para ella la vida era tan fácil como decir, vete con ese señor. ¿Ella te conseguía a los hombres? Ella me conseguía a los hombres con los que yo me tenía que acostar. Ella me hizo sentir tan utilizada que en mi mente cuando pasaba todo eso, lo único que yo pensaba, soy una muñeca y no me pasa nada. Si soy una muñeca, tengo que sonreír y ya. Pero eso de soy una muñeca en tu mente, ¿fue creado por ti o alguien te dijo que pensaras así? Yo lo creé para alejar a todas las personas. Dije, simplemente me van a ocupar, se terminó, no pasa nada. Y yo lo único que he hecho por años es reprimir y reprimir todo eso. A veces tengo crisis de ansiedad en las que tiemblo y no puedo detenerme. Incluso cuando yo conocí a Eduardo, yo le comenté esto, yo le dije, hay veces en las que no quiero hablar, hay veces en las que el mundo es demasiado grande para mí, hay veces que... ¿Sientes que el mundo es demasiado grande para ti? Sí, no quiero estar aquí. Cuando era más joven, de hecho, intenté suicidarme, porque yo ya no quería estar aquí, yo ya no tenía esa necesidad. ¿Te imaginas sentirte como un pedazo de carne nada más? Me imagino. Sí me puedo imaginar y puedo sentir tu dolor, créeme que sí me lo puedo imaginar. Pero te pregunto, ¿te imaginas tu vida sin tus hijos? No. ¿Eres feliz con tus hijos? Yo amo a mis hijos, por sobre todas las cosas y jamás voy a permitir que nada malo les pase. Ahí quiero que te enfoques ahorita, porque tengo que hacer una pausa comercial, voy a regresar con Adriana, voy a regresar con Alonso. Te estamos escuchando muy atentamente y créeme, estamos aquí para ayudarte a resolver eso que no has podido hacer, ni siquiera avanzar un poquito desde los seis años de edad, y aunque tú no lo creas, se puede lograr. Pero quiero que te enfoques en esos niños y que te pongas a pensar, y para todas aquellas personas que en algún momento, y especialmente en esta pandemia, que de pronto están perdiendo como la cabeza y el rumbo o el vértice de su vida, que se pongan a pensar, ¿realmente conseguirían algo bueno al quitarse la vida? ¿De qué se perderían si logran ese objetivo? ¿Habría valdrío la pena quitarse la vida teniendo esos hermosos hijos que tienes ahora? Voy a la pausa comercial y regreso. Mi marido me humilla por mi pasado, por supuesto. Vamos a conocer también a la esposa de Nayeli Nocevallo. ¿Permanecerías al lado de un hombre que te humilla por considerar que tu pasado es inmoral? No, porque no es bueno para mí. No. ¿Por qué? Porque todos merecemos un respeto. No, no te puede nadie humillar. No, pues porque ante todo somos humanos y nos debemos a un respeto y nuestro... hay que trabajar nuestra autoestima, ¿no? Mi marido me humilla por mi pasado. Yo creo que sabes perfectamente que no debe hacerlo, Nayeli. Sí. No debe hacerlo. Pero él me amenaza que si yo me voy o me atrevo a alejarme de él, se va a llevar a mis hijos. ¿Y tú crees que eso es posible? Pues él puede hacer muchas cosas. Él me grita. Fíjate que, ¿sabes qué? Si en tu vida solo te enseñaron a ser utilizada, creo que llegó el momento y el día en que aprendas a que eso no es así y que tienes muchos derechos como ser humano, como mujer, como madre y aprenderte a reconocer, aprenderte a conocer y reconocer tu verdadero valor. Eso es lo que queremos hacer hoy, ¿sí? Y voltea para allá. Ese señor que ves ahí, tan seriecito y demás, si algo defiende, defiende de todo, pero a los niños más que a nadie en la vida. Por favor, si me puede ayudar, lo único que quiero es que ellos estén bien. No quiero otra cosa, solamente quiero que ellos estén felices y a salvo. No pido nada más para mí. Solamente quiero que ellos estén bien y a salvo. Y lo vamos a hacer, Anayeli, pero necesitamos que tú estés bien psicológicamente para que a la par en el proceso entiendas y ejerzas tus derechos. No eres un objeto, no eres una persona X en la vida. Eres la mamá de tus hijos y te necesitan. Por mi parte, vamos a ejercer todos los derechos, pero tenemos que canalizarlo en dos partes. La parte psicológica para que tú puedas entender, analizar, rehacer tu vida y ejercer los derechos como madre que te corresponden. Y de mi parte, yo tener esa seguridad de que tú estás firme en las decisiones y que no vayas a sucumbir por miedo, por humillaciones o por vejaciones. Hay que fortalecerla, ¿no, Adriana? Totalmente trabajar en tu amor propio y que puedas dejar también tú de culparte por un pasado que tú no decidiste, que fuiste forzada y que hubo una serie de abusos que como niña no merecías. Entonces, hoy como mujer, puedes poner un alto a estos actos violentos de quien sea. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Sí? Sí quiero hacerlo. Te pregunto, ¿estás enamorada? En algún momento... ¿Puedes verme a los ojos? En algún momento sí estuve enamorada. ¿Hoy estás enamorada? Hoy tengo miedo. ¿Y el miedo no es amor? No. ¿No estás enamorada? Ya no. Ya no estoy enamorada. Pero, ¿de alguna forma te interesaría continuar al lado de ese hombre que es el padre de tus hijos, intentar una segunda oportunidad con él o estás clara en que eso es lo que no quieres? Años he vivido y he pensado que las personas pueden cambiar. Y años me he decepcionado. ¿De él? De todas las personas, porque nadie me defendió ni nadie me cuidó. Y yo a él le confié todo esto, le confié mi pasado. Y ahora recibo una decepción. ¿Tienen ocho años juntos? Sí, tenemos ocho años juntos. ¿Y cuántos de los, cuánto tiempo de esos ocho años ustedes están mal? Porque, o sea, te estoy haciendo todas estas preguntas porque tengo toda la información en mi cerebro dando vueltas y me viene a la mente que son seis meses sin relaciones sexuales. Sí. Son las quejas de él. Es lo que él dice que no se permite tocar y demás. Yo creo que cuando ese tipo de situaciones pasan o sucedan, Adriana, las personas que lo están sufriendo, padeciendo o viviendo, por decirlo de alguna forma, también se deberían de poner a pensar por qué, el por qué, la raíz del problema. Pero además, si tu marido ya conoce la raíz del problema, atacar esa raíz para que realmente esas relaciones puedan ser posibles y que realmente sean una relación sexual como tal, ¿no? Totalmente, que sean relaciones de respeto, porque si no, lo que está viviendo Nayeli es nuevamente un abuso, nuevamente forzar, ¿no? Lo que desafortunadamente a ella la tuvieron que forzar en este ambiente de prostitución. Entonces, él está haciendo una vez más como esta serie de cuestiones relacionadas con un abuso sexual. Claro, y una relación, y quiero que lo sepas y te lleve la información, y para quien no lo sepa, también se lleve esa información, una relación no consentida, a pesar de existir un vínculo matrimonial, es una violación como tal, porque no está llevándose a cabo de común acuerdo, a pesar de que sea su esposa o lo que sea. Entonces, después de seis, de ocho años de este periodo juntos, ¿cuánto tiempo crees tú que esa persona ya no te importe como hombre, no como padre de los hijos? Lo que pasa es que hace un año, él un día llegó tomado y empezó a quererme tocar. Yo siempre le he dicho, y siempre ha sido mi frase, si a ti que te amo, me cuesta un poco de trabajo dejar que me toques. Ahora imagínate a alguien más, ese día él llega tomado y me empieza a querer agarrar, y yo le digo, no, espera, por favor, espera. Y mi hijo llora, yo le digo, no, espera. ¿Tú hijo de cuántos, el más chiquito, el más grande? No, el más chiquito en ese momento tenía un año. Entonces, mi hijo llora y yo le digo, no, voy a ver al niño, y en un ratito regreso. Como matrimonio, pues es lo que a mí se me hizo más fácil decirle, ahorita atiendo al bebé y... ¿Cómo para escapar? No, en ese momento le dije, ahorita regreso, atiendo al bebé y regreso contigo. Entonces, él me jala del brazo y en ese momento, en automático, mi cuerpo trató de defenderse y me empezó una crisis de... Mis crisis son hacerme bolita en una esquina y no dejo que nadie se me acerque. Proteger, protegerte. Ajá. O meenconcharte. Sí. Entonces, yo lo que hago es eso. Fue algo muy rápido. Él me jala y yo lo único que hice, no sé si fue el aroma, no sé si fue la opción. Me recordó muchísimas cosas y yo me hago bolita y me hago en una esquina. Y él me dice, es que ya vas a empezar otra vez. De ahí se me calma la crisis y yo trato de decirle, no, pues discúlpame, fue mi error, fue algo que se desencadenó. Y él me dice, no, es que tú tienes la culpa porque cómo es posible que no quieras nada conmigo, de seguro ya tienes a alguien más, de seguro ya te andas saliendo. Todo esto cambió a raíz de que nació el primer hijo, ¿es verdad? A raíz de que tú te embarazaste de tu primer hijo. Él se volvió celoso, digamos, de alguna forma. Sí, empezó muchísimo más celoso porque él era un poco celoso a raíz de mi trabajo, porque yo lo conozco en un bar. Sí, sí, sí. Y tú, de hecho, le cuentas tu vida y él venía también de una relación donde creo que le fueron infiel, ¿no? Sí, y a partir de que yo tengo a mi primer hijo, él empieza muy celoso, muy celoso, muy celoso. Entonces, yo me salgo de trabajar, yo me quedo en la casa y ya era como que te quedas en la casa, yo regreso y tienes que estar aquí. Y a mí se me hizo algo normal porque yo dije, bueno, es lo que hacen las mujeres, se quedan en su casa, están atendiendo a sus hijos. O sea, nada menos. ¿Eras feliz ahí? Me sentía un poco más segura. ¿Protegida? Sí. Dijiste en algún momento, no quiero que me toques, y mencionaste la palabra amor, dijiste. Imagínate, pensar, si el hombre al que amo, hablaste en tiempo presente, o sea que... La verdad, todavía tengo sentimientos encontrados. Todavía puede existir amor. Pero no me quiero decepcionar. Vamos a conocer a Eduardo, producción, por favor. Traté de darle una vida decorosa a Nayeli, y su pasado no nos permite ser felices. Siento que a Nayeli me engaña, por eso es que ya no quiere tener intimidad conmigo. Estoy totalmente arrepentido de haber sacado a Nayeli de ese bar de mala muerte donde la conocí. Ay, todo iba bien, y de repente se remate. Me remató a mí también. ¿Estás arrepentido realmente de haber elegido a Nayeli como tu pareja, la madre de tus hijos, tu compañera de vida? Arrepentido, sí. Pero, ¿por qué? Es la madre de tus hijos. O sea, ¿eso quiere decir que no estás enamorado? Pues sí estás enamorado. Déjame... Estaba. Déjame... ¿Alguien te obligó a hacerlo, Eduardo? Por supuesto que no. Fue decisión propia. Así es. Pero lo hice precisamente para darle una mejor vida. Y te felicito, porque eso hable de un gran ser humano. Qué bueno que lo hiciste. Pero no sirvió de nada, Rocío. No se ha acabado tu vida, ¿o ya se terminó? Una. Dos. Tienen dos hijos. Tres. Y lo más importante, si tú realmente estás dispuesto a darle una oportunidad en tu vida a una persona que no precisamente ha vivido una vida como tal, una vida sana, una vida llena de amor, sino de abusos, yo creo que también tendrás que estar preparado para ayudar a esa persona y prepararla para vivir por primera vez un matrimonio. Déjame ir a un consejo. ¿Te casarías con una mujer que fue obligada a prostituirse desde pequeña? Sí. ¿Por qué? Pues porque fue obligada y no tiene nada que ver eso con su pasado. Sí. Ok. Pues bueno, tú conoces a las personas y si conoces su pasado y todo eso, bueno, tú aceptas a una persona tal y como la conoces. Sí. Las circunstancias están justificadas. No. Tal vez, no sé si haya sido obligada o fue por voluntad propia. Bueno, una encuesta muy interesante, muy interesante la encuesta porque la mayoría oprimió que sí y la última persona creo que no escuchó muy bien la pregunta porque dijo, ¿te casarías con una persona que sabes de antemano? Es decir, ¿ya conoces su historia? Dijo, no, pero respetable también porque sí hay que tomar una decisión y esa decisión es súper importante cuando se llegan a situaciones como la de ustedes, Eduardo. ¿Qué andabas haciendo tú en el lugar donde trabajaba Nayeli? Mira, lo que pasa es que yo salía de mi trabajo y pasaba a divertirme un rato. Yo tenía allí, bueno, realmente tenía ya nueve años de separado y hay veces que yo estaba... Ah, nueve ya. Así es. Guau. ¿De la mamá de tus primeros hijos? De mis dos niños primeros. ¿Tienes uno de 10 y otro de 17? 17, Ricardo y Juan. Ok. Entonces, me separé de ella y pues realmente me iba un ratito a distraerme. Fue cuando la conocí a ella. ¿Conociste su vida? Al principio no, por lógica. Entonces, empecé a platicar con ella, me llamó la atención, empezamos a salir y ya con un poquito de confianza me comentó todo lo que había pasado desde niña. Entonces... ¿Y qué vino a tu cabeza cuando la escuchaste? Pues, por supuesto que me dolió, traté ya de ayudarla, me enamoré de ella, precisamente por eso la saqué de ese lugar, pero no me sirvió de nada, Rocío. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. O sea, ¿no la sacaste para que te sirviera? ¿O sí? Por supuesto que no, yo no quería una sirvienta, yo quería una compañera. ¿Y es tu compañera? No es una compañera, una persona que se la pasa llorando por todos los rincones a cada rato, histérica, gritándole a los niños. Oye, Eduardo, ¿has sufrido algún tipo de abuso en tu vida? Absolutamente no, hasta el momento. Bendito Dios. Entonces tú, imagínate lo que puede sentir una persona que desde los seis años de edad, en lugar de recibir amor, protección, una sopita de fideos calientita, recibió órdenes de sostener relaciones sexuales hasta con su padrastro. Escúchame, mira, el problema es este, si se les dio al principio, se lo dio, ¿te lo dio o no te lo di? Al principio se lo di, ¿de qué sirvió? ¿Para qué? Para que si hiciera lo mismo, ¿qué tratara mal a mis niños? ¿De qué estás hablando? Precisamente, ¿de qué sirvió que le diera amor, cariño, que la sacara de un lugar? ¿Para qué? Para que llegara a la casa y se desquitara con mis hijos, que no quisiera dejar esa vida. A ver, Eduardo, tu enojo, el enojo que puedo ver en tus ojos y que se expresa en cada poro de tu cuerpo es porque tienes seis meses que no sostiene relaciones sexuales con tu esposa porque ella trae un trauma severo, te lo tengo que decir y ahorita te lo van a explicar o traes algún otro rollo por ahí en contra de ella o una idea equivocada como por ejemplo que realmente ella anda ya poniendo los ojos o tiene los ojos puestos en otra persona. tú diste el clavo. ¿Crees que te es infiel? Sí, porque cada vez que estoy en el trabajo nunca la yo. Le hablo por teléfono nunca está. Llego y no hay nada hecho. Absolutamente no hay nada hecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres que piense? De todas maneras, del lugar de donde la saqué, ella no ha querido salir de ahí. ¿Cómo que no ha querido salir de ahí? Por supuesto que no puede. ¿A dónde se va entonces? Él piensa que yo cuando no estoy en casa ¿Entonces a dónde te vas? Él piensa que yo me voy al bar donde yo trabajaba. Pero él también sabe que yo vendo cosas por Facebook. Entonces, su hermana le dice que yo me voy con otros hombres. Yo nunca he conocido, yo nunca he visto que venda. Dice ella que Facebook, que no sé qué, que vende. ¿No le has metido a su página? No, ¿realmente para qué? ¿Para qué? ¿Para que realmente sepas qué es lo que está haciendo la señora? ¿Para encontrar que realmente ni siquiera está vendiendo y que se va con otros hombres? Oye, Eduardo, los celos son un síntoma de una inseguridad tremenda y bueno, ya hasta empezaste a transpirar y yo creo que eso también lo podrías trabajar en terapia para que te ayude. Una, dos, señora, señor, perdón, si mi esposa o mi pareja me está diciendo algo, yo no tengo por qué dudarlo. Yo ni siquiera entraría a sus redes sociales para ver si es cierto o no. Se me hace una, perdón, pero hasta veo de pronto como que ciertos comportamientos un tanto cuanto infantiles a través de las redes sociales y un mundo que a veces es como ficticio, como que no existe. Precisamente. Pero entonces, Eduardo, yo creo que tienes que confiar en la... Tú elegiste a la madre de tus hijos ya nada más por ser la mamá de tus hijos. mira, Rocío, sí lo sé, lo sé perfectamente, pero es como te digo, desgraciadamente ya no ha cambiado. Porque no ha trabajado en ella. Ella dice que tiene miedo de que le quite yo a los niños. Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo va a tener miedo si a cada rato los está tratando mal, me les grita y todo? Eduardo, es que ella no ha recibido terapia, ella no ha recibido ayuda. Y precisamente por lo mismo está buscando lo mismo. ¿Qué? Esa vida le gustó, esa vida la que está buscando. ¿Cómo crees que le gustó, no va a tener lo mismo? Eduardo, no, ¿le gustó esa vida? A mí nunca me gustó. Si a ella le di cariño, amor, un hogar y aún así de todas las meras no le sirvió de nada. ¿Trabajando en el bar? Estás escuchando. Nunca me fui a meter con ningún hombre. Yo desde que me alejé de mi mamá cuando tenía 18 años, jamás me volví a meter con ningún hombre. No digas que no, porque ¿a qué te dedicabas? Yo era misera. No es mentira de que no te metías con ellos. Eduardo, aquí sí, en tu casa, yo no sé cómo te vayas a comportar, pero este es un foro de televisión, señor. Venimos con el corazón en la mano con ganas de sumar y ayudarlos a ambos o a todos los que se puedan. ¿Cómo quieres que me comporte? No le partes el respeto. O sea, comportarte como un caballero. Precisamente, ya lo he hecho muchas veces. ¿A mí de qué me sirvió, Rocío? ¿De qué te sirvió, qué? De ser un caballero con ella, sacarla de ese mundo, darle un hogar. ¿De qué me sirvió a mí que ahorita se vaya con otros? Eduardo, y yo estoy como tonto ahí en mi trabajo. Que no se está yendo con nadie. ¿Y tú lo sabes, Rocío? Sí. Yo no. Pues, fíjate nada más, qué triste, qué triste que tú has vivido con ella 8 años, yo tengo media hora de conocerla y yo ya sé exactamente y la escaneé y sé por qué ¿por qué? Porque se puso a llorar por eso. ¿Qué quieres que me ponga a llorar para que me creas también? No, te estás poniendo a transpirar que es una forma de sacar la lágrima también por algún poro de tu cuerpo. Es el coraje, Rocío, de todas las tonterías que dice. O sea, ya con que se ponga a llorar ya es suficiente. Nada más se pone a llorar y ya convenció a todos y no es así, Rocío. que me toque, se la vive gritándome, agrediéndome, diciendo que yo... ¿Y de qué manera quieres que te trates y tratas así también a mis hijos? Eduardo, a ver, tu mujer tiene un problema psicológico importante llamado trauma y ese trauma es algo muy profundo. No es un trauma de que vio a alguien perder la vida, no es un trauma así como que... y eso sería ya algo fuerte. No es un trauma leve, es un trauma profundo que vivió desde su niñez y que no ha sido trabajado. ¿Y quién me entiende a mí, mis necesidades? Yo te entiendo. ¿Y mis necesidades? Yo te entiendo. Se supone que ella es mi esposa. Tengo seis meses, Rocío, viviendo, durmiendo en el sillón. Sí. ¿Por qué? Se supone que es mi esposa. Porque así se han dado las circunstancias. Te voy a poner una situación distinta, ¿ok? No. No tiene nada que ver... ¿No quieres que la ponga? ¿No? Mi postura es esa, Rocío. ¿Qué? ¿Cuál? Que si ella se quiere que se vaya, pero se quedan mis hijos conmigo. ¿Tus hijos? Que haga lo que se le pega la gana. A ver, Eduardo. Si quiere meterse con quien se le pegue la gana que lo haga, pero mis hijos se quedan conmigo. Eduardo, Anayeli, no anda con nadie y te lo podemos demostrar el día que se te pegue la gana a ti. Una, dos. Se quede o no se quede con sus hijos, eso no lo decides tú, ni lo decido yo, ni lo decide Adrián. Por supuesto que lo decido yo, Rocío. Ni siquiera lo decide Alonso, lo decide un juez. ¿Y tú crees que voy a ir a tu juez? No, y tú no eres juez. ¿Y tú crees que el juez me da a mí para mantenerlo? A ver, este... Entonces, ¿cómo crees que le voy a hacer caso a un juez, Rocío? Eduardo, porque no estamos aquí para hacer lo que quedamos. ¿Ellos me dan algo? Ellos me dan cuando no tengo para darles de comer. No, Rocío. Eduardo, no vivimos. Mis hijos son míos y se quedan conmigo. Me importa muy poco lo que pienses tú, 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 tú o todos ellos, no me interesa. Mis hijos se quedan conmigo y se acabó. Muy bien, tus hijos no se van a quedar contigo a menos que un juez así lo determine. No, se quedan conmigo porque se quedan conmigo. Con quien él diga que están mejor. ¿Y tú crees que se los van a dar ella siendo una prostituta y que anda buscando hombres afuera? No es una prostituta. No sigas ofendiéndola. Por supuesto que sí. Y no digas que no porque sí lo eres. Eduardo, Eduardo. Según anda vendiendo fregadera. ¿Cuál le anda vendiendo? Eduardo, necesito que escuches. No me oigas. Escucha y razona. ¿OK? Pon atención en lo que te voy a decir. ¿Cómo puedes nombrar prostituta a la madre de los seres que según tú más amas en la vida? Eso es lo primero que te preguntaría un juez, por ejemplo. Voy a hacer una pausa comercial para que respires hondo, para que si quieres tomes un trago de agua y si tú crees que me vas a sacar de mi centro, señor, yo estoy aquí para resolver y aunque tú no lo creas, la verdad, demasiado trabajada como para caer en cosas que honestamente no me interesan. A mí me interesan las soluciones, no precisamente seguir con los problemas ahí. Regreso, señores. No se vaya, que conoceremos a Sara. Sara viene a... Zaira, perdón, Zaira, la hermana de Anayeli, quien también vivió malos tratos, vivió todo eso que ella, pero también ella salió a tiempo de su casa. Regreso y le contamos la historia. ¿Le reprocharías a tu mujer su incómodo pasado aunque tú lo hayas conocido desde un principio? No, si lo conocí desde un principio, no. No, porque igualmente, o sea, si ya sé cómo es si la conocí desde un inicio, es porque realmente la quiero tal como sus defectos y virtudes. No, porque acepté así igual de forma, o sea, desconocí a su pasado y así la acepté. No, porque por ende conoces a la persona, ¿no? y el valor que tengas tú hacia la persona es un valor en pareja, más no con un pasado. No. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que todos tenemos algún pasado, ¿no? Y si quieres a una persona la tienes que aceptar tal y como eso. Mi marido me humilla por mi pasado y sí, el pasado, pasado es. El pasado debe quedar ahí. ¿Por qué de pronto pregunto, Adriana, a muchas personas les cuesta tanto superar el pasado? Y no nada más eso, sino se aferran tanto a ese pasado que yo he conocido casos de personas que entran como en una zona de confort y en lugar de ir hacia adelante y a ver, o sea, si ya me divorcié, si ya, pues ya, bye, ¿no? O sea, bye en buen plan, sigo adelante, no, regresan y regresan. Es como una especie de masoquismo. Mira, se nos olvida la parte fundamental de nuestra historia y de nuestro pasado, aprender de él. El pasado sí nos sirve, no para atarnos a lo mismo, sino para poder aprender, que es lo que estamos viendo aquí, que solamente hay reclamos y reclamos, pero no una necesidad real de resolver esto. Y nos olvidamos también que estos traumas, como lo has dicho, estos traumas infantiles, estos eventos tan complicados, por supuesto que dejan una huella a nivel psíquico para siempre y hay que trabajarla, pero si constantemente le están repitiendo a ella ese pasado, ese pasado, ese pasado, como una forma de seguirla señalando y no como una forma de que ella pueda rescatarse, pues es muy complicado que se avance, ¿no? Sí, o sea, es como si en lugar de haber elegido un esposo o un compañero de vida o si fuera al revés, si hubieras elegido de una esposa, pues es como un verdugo, ¿no? Una especie de verdugo y obviamente es algo que también es una agresión psicológica importante, o sea, legalmente eso es. Es correcto, aquí manejamos dos tipos de violencia, la psicológica porque la está humillando literal en todo sentido con su pasado que no tiene nada que ver, en cuestión legal no tiene nada que ver el pasado y las circunstancias económicas para quedarte con los hijos y la parte de la violencia sexual, a pesar de que no ha habido un abuso sexual, la violencia sexual establece que la celotipia para medio de control en la relación es un medio de violencia sexual y el señor lo tiene. Así es, entonces, bueno, pues hay de violencias a violencias y otra también que vivió violencias y pues prácticamente las mismas que tú, pero buscó otra forma que no es la perfecta salida para tomar otro camino hacia el que ella eligió fue la hermana de Anayeli, Zaira, quien se embarazó a los 14 años precisamente para huir de ese mismo abuso que estaba sufriendo al lado de su madre. Vamos a conocerla. Mi hermana no tuvo la culpa de la vida que llevó, simplemente fue una víctima y Eduardo no tiene por qué tratarla así. Quiero que mi hermana abra los ojos, que se dé cuenta que vale mucho, que nuestro pasado no nos marca para toda la vida. Quiero que mi hermana se dé cuenta que no está sola, que estoy con ella y que no voy a permitir que Eduardo la siga maltratando. No me interesa. No está sola. Pues tú tampoco. No. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tú viviste, es que vivir, pues es un decir, qué vidita, ¿no? Desde los seis años, abusos sexuales por parte también de la entonces pareja de tu mamá. Sí, nosotros empezamos a sufrir una violencia sexual a partir de que teníamos seis años. Es la escuela que traemos por parte de mi madre, ¿no? Mi madre piensa que todo lo que necesitábamos, llámese ropa, alimentos, zapatos, útiles, escuela. Te lo tenías que ganar. Lo tenías que ganar. Y lo ganabas en la calle. O sea, de forma incorrecta. Lo ganabas en la calle para ella. Era muy fácil venir y meterse con personas y nos enseñó eso. O sea, para nosotros era normal. Bueno, para mí, yo lo tomé a normal. Mi hermana cayó un poco más allá de... Tú eres la rebelde, digamos. Tú te rebelaste. Ella fue más sumisa. Sí, porque ella se encerra en un mundo y todo. Ella es la que le da las ideas, Rocío. No, no le doy las ideas. No le doy las ideas. Ella es la que se supone la venda a vender y a su cuerpo. Pero te escuché atentamente y ahora necesito escuchar a la señora. ¿Y qué vas a escuchar de ella, Rocío? ¿Puras mentiras? Lo que me tenga que decir, al igual que las tonterías que de pronto tú también compartiste. No te quedaste callado. O sea, yo... No me interesa. A ver, señor, sí te interesa porque si no te quedas callado te vas a meter conmigo y si sigues hablando mal de mi género o de tu propio género, yo no te lo voy a permitir. Así de sencillo y así de claro. No quiero levantar la voz porque creo que para las personas que tenemos cierta inteligencia, sobre todo emocional, no hace falta que levantemos la voz. Para eso existen los micrófonos. Sin embargo, señor mío, a nombre, cuando menos, de las personas de tu género, compórtate. Tienes una madre, vienes de una madre. ¿Tienes hijas, mujeres o no? Pregunto. Sí. Entonces, hay que pensar en eso antes de estar juzgando. Cuidado. Cuidado porque de pronto juzgar a los demás nos puede rebotar en donde menos queremos. Tú de pronto crees que la salida es embarazarte, mujer. Sí, mi salida fácil fue esa. ¿A los 14 años de edad? Sí, ya estaba yo cansada de la vida que llevaba con mi mamá. ¿Por qué no te salgas? Digo, no salís a los 14 años de edad tampoco es una buena idea, pero que ustedes no tienen tías, familia alrededor. No las conocemos. No, somos... Nosotras nada más éramos mi mamá y nosotras dos. Nada más. Ni siquiera conocemos a nuestros papás porque pues somos de diferente papá. Y mi mamá nunca nos dijo, nunca se sentó con nosotros a decirnos, oye, mira, Zaira, ¿qué crees que? Pues tu papá es él y tu familia es esta. No, nunca nos los dijo. O sea, ni siquiera ella lo supo. no, nada más nos tenemos ella y yo. Entonces, cuando llega una persona a mi vida y llega y me ofrece y me da el amor y el cariño y la atención que yo no tuve, obviamente mi primer salida fue irme. Me voy. ¿Te fuiste enamorada cuando menos? Me fui muy enamorada de él cuando yo me fui y me embaracé. Ajá. Yo dije, a ese hijo no le voy a dar la misma vida que yo llevé. No va a vivir lo mismo que yo. ¿Y lo has logrado? Y lo he logrado. Bendito Dios. Y tengo cuatro. Tengo cuatro hijos. Tengo cuatro hijos. ¿Y sigues con esa persona? ¿Sigues con tu pareja? No, porque la vida que yo llevé con él pues fue buena al principio, pero me llevó a vivir a casa de su mamá. ¿Y? Y ahora entonces yo era la criada de la mamá. Ya no era mi mamá la que me lastimaba, sino mi suegra. La que me movía, la que me... Exacto, fue lo único que pasó. Fue lo único que yo viví con ellos. Pero no te prostituía. No, mi suegra no. ¿Te separaste? Me separo, saco adelante a mis hijos. ¿Viven contigo? Sí, viven conmigo. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una de transportes urbanos. Qué bendición. Trabajo ahí y pues de ahí es de donde sale. ¿Tienes, has hablado con tu hermana, le has dado consejos acerca de lo que puede hacer? ¿Sabes que está vendiendo productos? De hecho, ella me buscó cuando... Porque cuando yo me salgo de casa, yo me olvido de ella. Cuando yo siempre le prometí a ella que yo no la iba a dejar. ¿Te arrepientes? Que yo nunca iba a estar así muchísimo. Porque yo era su pilar de ella. ¿Eras? Y sigo siendo su pilar de ella. ¿Y quieres serlo? Cuando yo, siempre. Entonces ya somos varios. Por eso es lo que le digo yo. A él no la vas a maltratar. La cuenta va sumando. Déjame ir a un consejo. ¿Aceptarías como cuñada a una mujer que fue obligada a prostituirse desde muy joven? No tengo por qué juzgarla y si fue obligada creo que no fue su culpa. Es su pasado. Es ella. Sería mi cuñada, ¿no? O sea, no tendría yo nada que ver con eso. También igual sí porque probablemente vuelvo a repetir no sé la situación en qué pasaría o por qué tuvo que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno sabe las circunstancias de por qué lo hizo. Sí la aceptaría porque pues no, no tiene nada que ver su pasado. O sea, y aparte fue obligada a no tener por qué cuestionarla. Mi marido me humilla por mi pasado. Ese es el tema. Caras vemos, corazones no sabemos. Hay una frase por ahí que a mí me encanta que dice, habla sobre la importancia de sonreír de pronto con quienes ni siquiera conocemos. Una sonrisa no nos cuesta nada y puede significar todo en la vida de alguna persona. Cada ser humano traemos un tema que estamos trabajando, el que sea. Por la alegres que nos veamos, por chispas que nos veamos, todos traemos un tema y yo creo que una sonrisa realmente le puede cambiar la vida a alguien. ¿No? Pues desgraciadamente no las cambió a nosotras. Toda la vida que llevamos. Ya te está sonriendo la vida. Sí, un poco, pero me sigue preocupando ella. Con los hijos, sí, claro. A mí también. Todavía me preocupa mucho el sacarla porque los tromas son muchos. Oye, pues antes, mejor en lugar de preocuparse ¿por qué no nos ocupamos? Porque realmente ella no quiere. Es que ella no se presta. ¿Por qué? Porque él le dice que yo la voy a sonsacar. O sea, si yo voy a buscarla, ya fui a buscarla, pero no la deja. A ver, a la Yeri, ¿qué es eso? Ella va a mi casa, él dice que ella nada más viene a presentarme a hombres para que nos vayamos a otro lado. Entonces, él lo que hace cuando llega y yo llego a estar lejos de mis niños, lo que hace es salarlos y decirme vamos a la tienda y se tarda mucho tiempo en regresar. Yo la verdad vivo con el miedo de que el día por favor, necesito escucharla. Gracias a ti, ¿qué? Gracias a sus consejos, ella dejó de tener relaciones conmigo. Esa es la forma que ella le está ayudando a tronar mi matrimonio. Eduardo, quien está tronando tu matrimonio eres tú mismo. Perdón, pero la peor manera que puede existir no solamente de un hombre, de una mujer, es el comportamiento que estás teniendo. Yo traté de hacer lo mejor que se pudo. ¿Quién va a querer tener una relación contigo si te estás comportando de esta forma? Yo creo que en la casa han de decir no, pues no. Pero mi motivo, la forma de comportarme es por un motivo, Rocio. De esta manera es siempre de él se enamoró mi hermana. Yo le di cariño, le di un hogar, le di tiempo, le di hijos. O sea que tú realmente no te casaste con una persona y no te casaste enamorado, sino ¿querías un intercambio? No, no quería un intercambio, yo quería un hogar, pero ella se encargó de destruirlo porque realmente ni se ocupó de mí, ni se ocupó de mis hijos. Ahora viene ella a decir que quiere a sus hijos, ¿cuál quiere a sus hijos? ¿No se ocupa de ti? Por supuesto que no. Pues la primera persona que se tiene que ocupar de ti eres tú. Ahora, yo lo que sí le reclamaría a Nayeli es ¿por qué no te has ocupado de ti? Pero tampoco le podía reclamar nada porque en su inconsciencia o su conciencia, por poquita que ésta sea, pues todo lo que ha vivido son maltratos. ¿Pero es culpa mía, Rocío? No es culpa tuya, pero es que sea culpa tuya. ¿Por qué no la ayudaste? Eduardo, si la traté de ayudar ¿y de qué me sirvió? ¿Para qué llegues tú y se vaya? Eduardo, desde el momento en que uno acepta, aceptar es una palabra, híjole, bien fácil de decir, ¿no? Hasta cuando aceptas por esposo, aguas con lo que estás diciendo. Si la estás aceptando realmente te estás comprometiendo, es un compromiso sagrado. Es que yo me comprometí, Rocío, me comprometí, hice todo lo posible por hacerlo, pero no me sirvió de nada. ¿Y ya te lo comprometiste? Ya te fuiste de esta vida, ya te fuiste de este plan. No, pero realmente, mira, desde que llego y ya... Lo único que hace y no se cansa ni se cansara de decirme, es que yo como mujer no valgo para él si no me acuesto con él. ¿Y tú te la crees? Es que es así, ¿no? No lo es así. ¿O no es así? No es así. Por favor, ¿tú te la crees? Hay momentos que yo me culpo el hecho de que no pueda yo tener relación no es con él. No sirve ni como madre, ni como esposa, no sirve para nada. Yo no sé que sí te la crees. No, ya es humillada y estaba. Yo no puedo pedirle tanta ayuda a mi hermana porque él dice... Por favor, que te estoy escuchando. Él dice... Más respeto. Ya te lo pedí una vez y no quiero que abandones el foro. Mi interés es que te quedes hasta el final para que puedas también recibir ayuda si es que lo necesitas y lo aceptas. Él dice que ella viene a presentarme a hombres, a sonsacarme, a llevarme al bar. Pero no es verdad. Yo sé que no es verdad, Rocío, pero... Ahora, ¿qué onda con Mónica? O sea, ayuda o no ayuda tu cuñada. Sí. Mónica vive cerca de donde nosotros vivimos. ¿Y te llevas bien con ella? No me llevo bien con ella. ¿Para qué le mete ideas de que se va con hombres, Rocío? ¿Mónica? ¿Pero es así? Mónica es... Ella viene y le dice que la ve de un lado para otro que yo me la vivo a otro lado. Me voy con otros hombres, me voy a los bares, nunca estoy en mi casa y ella dice que yo soy la que maltrata a mis hijos. Ella ni siquiera vive con nosotros y ella dice que los maltrato. A ver, Mónica. Y nada más te la pasas llorando y gritándole. Yo no sé qué le vio. Habiendo tantas mujeres y se fue a fijar en una prostituta, lo mejor es que ella se aleje de mi hermano y de sus hijos. Es muy mal ejemplo para ella. Esa mujer debería de agradecer que mi hermano se haya fijado en ella aún a pesar de su pasado. ¿Es usted feliz? Yo soy feliz, gracias a Dios. Sí. ¿Se siente orgullosa de ser mujer? Claro que sí, porque tuve una madre que luchó por nosotras, que gracias a Dios tuvimos otra suerte. que si no hubiera tenido una madre y si hubiera llorado. Nosotros no tuvimos por ustedes. Lo siento por ustedes. Acá estoy. Pero yo tuve una granísima madre que dio todo por nosotros. Aquí estoy, Mónica. Y unos hermanos que les he echado la mano. Mónica, estoy acá. Es que oí que le preguntó si tenía madre a mi hermano. Claro que tuvo y tuvo mucha madre. Fue a su hermano y fue a su chorro. Yo le estoy preguntando otras cosas a usted. Y si no hubiera tenido mamá, si hubiera venido usted de un orfanato, ¿valdría menos? Simplemente porque no tuvo mamá. Para mí nadie vale menos. ¿No? Qué bueno, señora, porque lo que usted dijo antes de entrar a este foro no fue eso. Usted catalogó. A mí me molesta y yo se lo dije a él que lo pensara muy bien. ¿Qué le molesta? Que ella venga de un bar, que sea una prostituta. A ver, señora, ¿y quién es usted para molestarse de lo que la visita es que tuvo su hermana? Esa decisión es con todos. ¿Por qué? Porque ahorita estoy viendo las consecuencias. ¿Sabe lo que a mí me molesta? Estoy viendo las consecuencias de que él si me hubiera hecho caso por no hacerme caso. No, madre. Te lo dije. Mónica. La persona que es vuelve a lo mismo y siempre va a volver a lo mismo. Mónica. Y a mí no me van a mentir. Yo la veo a alguien que se va a vender todo el día. Todo el día se va a desavender. ¿Quiere que hablemos o de plano no quiere que hablemos? Porque lo que acaba de decir es cierto. Se la están atacando, nada más. ¿Debe ser usted un poquito necia? ¿Debe ser un poquito necia? No soy necia. No, entonces estoy tratando de hablarle desde que entró y usted está hablando hacia allá. La escucho. La valía de una mujer no es precisamente por su pasado, señora. Ni por lo que hacen y mucho menos por lo que tienen. Claro que no. Sino por lo que es. Yo le quiero preguntar a usted de mujer a mujer ¿Quién es usted, señora? ¿Y quién es usted para expresarse así de nuestro género? Porque a mí me queda claro. Discúlpame, pero... Ella es una mujer igual que usted, igual que yo, igual que Sara, igual que Adriana, igual que muchas que estamos aquí y que nos están viendo en su casa. Pero le voy a decir una cosa. Perdón. Le voy a decir una cosa. ¿Usted vale más que yo? ¿O yo valgo más que usted? Quizás también caería en eso. ¿Qué? Pero una cosa. ¿En qué? Es hacerlo por sacar adelante a alguien y no nada más porque sí. Porque a ella la sacaron y vuelve a lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué historia le contaron? ¿Qué historia le contaron de Anayeli que no entiende? Fíjese lo que acaba diciendo. Fíjate nada más. Por favor. Se ponga a llorar y se hace la víctima. Por favor, no se hace la víctima. Ella no pidió prostituirse cuando tenía seis años. Dice, yo lo haría por mis hijos. Bueno, pues mi marido me humilla por mi pasado. Dice usted que sería capaz de hacer absolutamente lo que fuera por sus hijos. Claro está. Como cualquier madre. Entonces, ¿estaría usted o está usted de acuerdo en que si las señoritas o las señoras no tuvieron opción a los seis años más que de hacer lo que la madre quería y decía, pues no había para dónde hacerse. de verdad lo entiendo en su caso. Ah, ¿en serio? Lo entiendo. A mí lo que realmente no me molesta es que... Mónica, te voy a hacer una pregunta y te la voy a decir honestamente. ¿Realmente tú no sabes lo que significa una violación? ¿Tú no sabes realmente lo que tienes que hacer? ¿Por qué necesitan algo según? ¿Por qué tienes que comer? ¿Por qué tienes que vestir? Aunque no lo creas, no tuvimos una vida tan tranquila a nosotros. ¿Y sabes realmente? Pero te digo, mi madre, mi madre, gracias a Dios, luchó por nosotros. No, Mónica, y que tú estés juzgando. No, yo lo entiendo, no te juzgo. Mira, Rocío, lo que le digas a tu hermano es que todavía no me gusta. A ver, señores, nada más háganme un favor, ¿sí? Venimos a hablar. Mira, el problema de todo esto... Dejémonos hablar para poder escuchar. Es que lo que no me gusta... No es... Yo se lo dije a él. Comportamientos muchas veces vuelven a lo mismo. Por eso yo no quería eso. ¿Usted es psicóloga? Las mamás somos de todo. Ah, ¿sí? Las mamás somos de usted, ¿no? Mire, tenemos una psicóloga que sí lo es. No, ya estudió. Le pregunto a Diana. O sea, realmente es como... Es como la burra del maizal vuelve al maizal. O sea, digo, por Dios, si la cambias del maizal, se va para otro lado, ¿no? Fíjate que todo esto está lleno de fantasmas. ¿Por qué no se escuchan? O sea, y de suposiciones que en realidad donde yo escucho a todas las partes y todos aseguran algo que pasó pero que no les consta. Y lo que sí nos consta que son estos actos de violación, que es prostitución infantil, que es lo grave, entonces lo pasamos a lo insignificante. Claro. Y nos estamos perdiendo eso. Así es. De no poder escuchar, de escucharse entre ustedes. Y así no se puede solucionar nada. Ahora, lo que venimos a solucionar es la forma en cómo sí pudieran quedarse Anayeli y Eduardo, pero por lo que veo, a Eduardo no le interesa. No es eso, Rocio. Anayeli cuando menos dijo, yo sigo queriendo al padre de mis hijos, o sea, quiero seguir con una familia, pero si no contamos con la parte de Eduardo, pues difícilmente lo podemos lograr. ¿Qué es esto, Rocio? Claro que sí, aquí parte del lazo familiar. Si hay desintegración, si hay humillación, si hay violencia, tiene que haber una separación. Así es. A menos que acudan a una instancia que las canalice un apoyo psicológico para lograr el fin del matrimonio, que es esta unidad. En materia legal, el registro civil instruye cursos prenuptiales, el Tribunal Superior incluso también canaliza a las personas que sufren violencia. Claro. Ahora, a mí me gustaría que solucionáramos, pero la decisión aquí es prácticamente de ustedes dos. Pregunto primero, Anayeli, ¿te gustaría solucionar y continuar con tu matrimonio? ¿Recibir una terapia para que no solamente trates el asunto que traes atrapado ahí que necesita ya urgentemente ser tratado, sino continuar con tu matrimonio? Sí, Rocio. Yo sí quiero. Sí quieres. Sí quiero. Eduardo. Mira, Rocio. ¿Te gustaría recibir nuestra ayuda? Mira, Rocio, te digo una cosa, ¿sabes por qué si quiere? Sí. Porque en todo lo que cabe no ha sido tan malo, ha sido un buen padre. He tratado de ella de sacarla de ese mundo, pero ella no ha querido. Nadie ha dicho, ella nunca dijo que tú fueras una mala persona y yo tampoco lo puedo decir. Mira, al principio sí lo escuché que yo era una persona muy agresida, que tenía miedo, pero yo hice todo lo que pude. No sé conmigo, pero no importa. Pero ¿sabes cuál? Es la desesperación, Rocio. Me imagino. ¿Sabes por qué? Porque estoy perdiendo a mi familia. Oye, a ver, pero yo no quiero que la pierdas y yo tampoco tampoco quiero que se pierdan y no me quiero perder de lo que les pregunté. ¿Te interesa rescatar lo que vale la pena que es tu familia? Sí. Ay, miren. Entonces, vamos empezando por algo. Cuentan con nuestra ayuda, pero les pido que se traten con respeto, los dos. Sí. ¿Puede ser? Sí. Sí. Respeto como cuñada para la decisión que acaba de tomar tu hermana. Respeto de tu parte hacia la hermana que aunque no es de sangre es la única familia de tu esposa y quien la señora está haciendo lo mejor que puede para salir adelante y tener otra vida. Y respeto a Mónica como cuñada y como madre y como mujer y como hermana y me puedo seguir la lista y no me va a alcanzar el tiempo. para comprender que muchas veces algunas personas no pueden elegir lo que quieren ser, sino simplemente no tienen otra opción. Y nuestra obligación como seres humanos y te lo digo de corazón y por eso estamos aquí es abrazarnos como si fuéramos uno solo. Somos espejos, mi querida Mónica. Lo que ves en mí existe en ti. Y así si nos vemos a los ojos podremos reconocernos y entender exactamente por qué estamos aquí y de qué estamos hechos. Mira cómo les cambió las caras. Mira nada más como si de pronto estamos con buenos seres humanos, ¿no? Y con seres humanos que escuchan y que saben amar y que saben proteger. dicen por ahí que los ángeles no existen o que son seres alados que habitan en otras dimensiones. No, señores. Yo estoy bien clara. Los ángeles somos todos. ¿Y saben para qué estamos? Para abrazarnos. Y yo como cada tarde lo único que le puedo decir y que le puedo desear es un mantra que lo repito todos los días porque es lo que le deseo de corazón. A nombre de toda esa producción que todo lo bueno te siga, que te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana.